¡Levantaos! ¡Levantaos! Por lo que sea o por quien sea, aunque sólo os valga para retener un segundo más la miel de la vida, aunque no valga para nada, sentid como aprietan los grilletes, sentid la soga que os roba el aire, acercad el gazón, incógnate hacia el último rayo de sol que asoma por la ventana de vuestra celda. Ahora, observad ese filete sangriento y jugoso que os invita a comer y dormir. Seguid con los ojos el contoneo del brebaje burbujeante que se cocina en la marmita. Simplemente no resistáis. No. O alzar la voz y decir no. No lo sé. No me preguntéis a mí. Ni siquiera me miréis. Sí, puede que esa mosca que pulula tenga más amor propio y determinación que nosotras. Pero esa mosca no puede cambiar las cosas. Lo estabais esperando, ¿eh? Joder. Desde aquí he visto muchas cosas. Quizá demasiadas. Cosas que no se van y vuelven por la noche. Pero todo esto son historias de viejo. Y yo solo os vengo a contar otro cuento. Te prometo que es la última vez que te escucho. Ella era calle y su oficio era saciar al rey. Son uno de tus delicias, geisha y mujer. Ella era madre, era amiga, era esclava tan. Nació como un objeto de simple placer. Caperucita sueña que ella pueda y que escapa. Víctima número mil de la trata de blancas. Asumiendo todo el miedo Asumiendo todo el miedo Caperucita odea Ni un grande ni compradora broadcasting Víctima número mil Asumiendo todo el miedo Caperucita견 Asumiendo todo el miedo Caperucitaalo Que ni parada es tú, por qué, sin derechos condenada, tú, por qué Que subo lo sirve a la dinero, por qué, asumiendo todo el miedo para llegar a fin de mes Murder up, murder up, murder up, consumo extremo de pornografía Murder up, murder up, normalizando control masculino y misoginia La prostitución es marca España, parte de su educación cascosa y rancia No tuvo elección y es tarde ahora, Tailandia, Ciudad México, Holanda, Tijuana Un negocio limpio, buscar trabajo, solo buscar trabajo Démosle derechos a esas trabajadoras, extingamos el comercio y de personas Parlamo, pobre, mujeres de los zombies son La gente ríe hasta el sol, guañarás la batalla y el dolor Miram, cuidarás, grita, grita, perdure El llum tornarà a brillar, il·luminarà el teu cos I quan miraràs el cel, la llum s'ombrirà Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Bú! Fue a la mesa que la limordaza y reprimo toda lucha que avanza Estado policial que me amenaza, me llama mi sistema y me criminaliza ¡Bú! Le doy armas a los cerdos y me encuentro en la mani con un muerto era médico Yo estaba luchando, número de flaca, 79014 Al canino le corte ni un poco si una pelota te saca un ojo el demócrata No entiende de briso si no genera votos al olvido Construyendo un poder popular de Hernaná Construyendo un poder popular de Hernaná Siempre antifascistas, generando alternativas Liberen los espacios, reforzar la grita ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 Un poquito más 3 ¡E�! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Secret ress Exexex! Un poco más de un jugo a la playa Y para mí fue el Rest Full ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué esperas? Pues supongo que es verdad Este lugar no está de acuerdo Con mis pensamientos me quedo Y lo reconstruyo o mando a tomar por tú A todas las que dijeron que no podía A todas las que pensaron que no lo haría ¡Suscríbete al canal! Ven a su gantabandaba, ey Create your mind We're gonna try Please don't cry Vuelvo a caer y no sé si me levanto Sobre estas rodillas llevo el ploso de tu llanto Que nos ha hecho crecer, que nos ha hecho crecer Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Y no olvido las muestras del pasado Si pudiera volver, si pudiera volver ¿Qué habría estado allí? Darle un beso a la madre, reírse de estupidez Cuidar a la mente el que el aire Darle un beso a la madre, reírse de estupidez Tanto que busqué, tanto que traté Tanto que no pique hasta debajo de mis pies Tanto que fallé y así pensé en mí Tanto que el espacio se pudiera volver Lanzo un soplo al aire y me adentro al mar Voy a cambiar las cosas que me impiden progresar Todo porque tengo un mapa del tesoro Ya sé dónde se esconden las joyas del capitán Y hoy no os verá nadie Hoy os quedáis mirando Y como vuelo alto y rato al cielo con las manos Hoy muerto desde cero Ya no lloro por nadie Por nadie Si lloro es de rabia, soy un llanto diferente Yo no me rindo, copo fuerte y río de frente Que pesa y duele pese Siempre creativa Mi vida, mía, autogestionada y puro No me llores No me llores No me llores No me llores, por favor No me llores No me llores No me llores ¡No me llores, por favor! Llueve y no es agua, transgénicos en la piel, de la cabeza hasta los pies. La Tierra grita parar, la Tierra grita Monsanto fuera de nuestra ciudad. No sé parar la destrucción de mi planeta, el calor que nos asfixia, lo quema todo en el agua, sube desde los polos. No quiero ver más tierra muerta, su semilla en peta solo brota una vez, el CO2 lo quema todo, así como el consumo asfixia el comprador. No, no sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar. No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer y no colaborar. ¡Vá malo, vá malo! La dependencia A su comida basura Que quiere empresa A su estilo de vida yo El desafío no Con brutalismo conmigo Su apariencia asesinado Valle de asesina a ti te duele la cabeza Tómate algo para la tristeza Que te genera no llegar a la meta De sus cupos perfectos de vida plena Desde un constipado hasta la lepra Y todo lo control de la farmacéutica Y el gobierno que le guisla en su favor Son gigantes y luchan por el control Deja de fumar hierba, que eso es de drogata Dame un antidepresivo que tengo la tensión Vaca, vaca, relaja la raca Y con una rayita te mata rata Tú, el tapique de plata Pégate en tu corbata Todo bien porque la consumes y no la pasas Mano, mano, oh, ah Mano, oh, ah, oh, ah, oh, ah Debiendo agua negra Que viene del lago El frágil mato toda vida ya No, no sé parar La destrucción De mi planeta El calor Que nos asmicia Lo quema todo El agua sube desde los polos No, no quiero ver Por tierra muertas Su sangre ya enfrenta su la plaza Una vez El diodos Yo te mataba Así como el consumo Su fiel comprador Aire Yo solo quiero un poco de aire Yo solo quiero un poco de aire 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 Yo solo quiero un poco de aire Yo solo quiero un poco de aire Aire Yo solo quiero un poco de aire Yo solo quiero Un poco, un poco De aire Un poco yo Contaminado No, no sé por qué Dónde mirar No sé qué hacer Y no colaborar No sé por qué No, no mirar No, no mirar Si algo me queda claro en estos años cantando Y es que nos lucramos de una pose política Y le debemos algo Ideas salen de un panfleto o de una asamblea Cantemos con el puño en alto Pero no olvidemos la coherencia Formando parte de algo grande Pero somos tan pequeñas Cantando solo Aquí falta alguien ¿Te enteras? Viste el camino llano Pero era una trampa y te perdiste Mientras los cromos se cambian El panorama agoniza Y tú te repites Esta industria tiene las armas Para sacarlas de la cárcel Para parar sus represalias Y esta industria Se lo debe todo Aunque no quiera Unamos fuerzas Y hagamos algo que valga la pena Todas queremos un panorama Rico en músicas distintas No el monopolio de lo vendible Cogido con pinzas Si vendes más camisetas Que Zara como una moda El jefe te aplaude Pero el underground te llora No jodas Se va a caer Se va a caer Se sostendrá O se tendrán bien Se va a caer Se va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Se va a caer Se va a caer Se sostendrá O se tendrán bien Se va a caer Se va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Si te ataco Es porque te quiero Luz de mi vida No me judies por ti, lucho, no, no, no No me judies por ti, lucho Me hago más daño si te dejo estar en paz Mira, a ver qué dices, que te están escuchando Críos y crías en su casa pensando que eres un modelo a seguir Te hay que pensar, ay mamá, que no se enteren de la verdad Que no se enteren de la verdad, no Ahora que lo entiendes, ves que aquí no hay enemigos Luchan por las mismas cosas, pero variando el contenido Yo me tiro al río y te tiendo la mano Y va pasando de hermana a hermano, de hermana a hermano Pasito a pasito creando algo único Estamos juntas en esto Desde cero y sin prisas creemos algo mágico Y una chef, músicas y músicos Pasito a pasito creando algo único Estamos juntas en esto Desde cero y sin prisas creemos algo mágico Y una chef, músicas y músicos Que no debemos Y una chef, músicos Que no Else Se enteren de la制ación Es fijarse Que no louder Ya Ó Tanto Hi y por lo Su ley, me encierro su ley, me encierro su ley, su ley, su ley, me encierro su ley Y clima de un nuevo montaje policial, todo ocurrió rápido, no sé a quién llamar Dicen que hallaron explosivos y en una mochila en la que no sé nada Yo ya lo sé, ¿y esto cómo va? Su palabra siempre gana, quejarse no sirve de nada Tengo mis derechos, grito desde el suelo, ríen a carcajadas, por eso escribo esta carta Soleil, me ha cerrado el Soleil Me ha cerrado el Soleil, Soleil, Soleil Me ha cerrado el Soleil Soy Alfonso Fernando Me llamo Patricia, estoy en fijación, estoy yo soto de real, que se dice que han sometido a algo, que se hace justicia. ¡Ayuda por favor! ¡Tú lo peor si me buscas! Presa, víctima de una guerra, entre el Estado y la gente, que siente las cadenas. Celdas confían en mis ideas, que no mueren, se recrean para salir con más fuerza. Grita mi nombre, que sientan la vergüenza. Fuera no me han olvidado, fuera no me han sorprendido, fuera me espera mi gente, mi lucha con los brazos tendidos. Yo pido yo, me encierro, la mitad vez aguanto fuerte por todas las presas. Imagina que esta es tu vida, entre rezas son nueva rutina. Imagina que esta es tu vida, entre rezas son nueva rutina. Imagina que esta es tu vida, entre rezas son nueva rutina. Imagina que esta es tu vida, entre rezas son. Desde que te fuiste no soy nada, me faltas tú. Tú y el requisito extremo de tener reza, tú y la estabilidad de mi ego. Tú con tus bodas y yo con mi odio al compromiso. Y no hay nada, no, nada, no, nada. De pequeño me enseñaron que debo encontrar a mi media naranja para poder completar. Mi círculo vital, pero algo falló porque soy libre de dudar. No quiero estar, que han creado un amor. No quiero obsesión sobre los celos, no quiero dolor. No quiero tener un crío sin no. Y estoy preparada, no quiero ser el señor. No quiero obsesión sobre los celos, no quiero obsesión sobre los celos. Y otra vez me equivoqué, confundí el amor y el sexo. Incapaz de mantener una amistad por un clichén de absurdas, pero necesarias. Relaciones que nos llevan a un sencillo en masa. No, no quiero, no, no quiero, no, no quiero, no, no soy una posesión rendida a tu placer. Para ya de intentar ser igual que el actor y alemán de un vídeo que es ficción y no es real, para de intentar seguir un guión y voy a gusto. Una vez, solo al mes, sangro por el coño y es tu problema, no lo ves que es solo sangre y nada más. Es púrpura y es pura y hasta en contra de tu estigma. Ya lo sé, te masturbas diariamente pero es un tabú hablar de sexo, hablar de hombres y de tu actitud. Ya, salgan del armario y sé que les abrieta el coco. No eres tú, soy yo, deje de creer que es amor, simplemente no me pego a tu lado de por vida. No tengo favor a que el miedo me invada, al quedarme sola no encontrará a alguien que bese a mi cara. Pero lo supero y miro al cielo y pienso que valgo más que mis complejos. Lo supero y miro al cielo y pienso que valgo algo más que mis complejos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.